Otro fue, hoy es mi momento, hoy voy a salir adelante. Un gordito bonachón, carismático y con ganas de llegar a palacio de gobierno. Así se describe Humberto Pinazo, a quien sin dudas todos recordamos como candidato presidencial de Juste y quien obtuvo más de 11 mil votos. Ganaste a la fuerza social, el partido de la tía bacán, heroico. Un héroe luchador que ingresó a la universidad a los 50 años, que enfrentó su tartamudez y que no baja la mirada ante su intención de convertirse en el próximo presidente del Perú. Yo en el 2016 estaré en el palacio porque ofreceré el ingreso líder a la universidad y a juegar a los corruptos por 35 años. Pinazo ha vuelto recargado. Dice que no pudo conseguir más votos porque en estas últimas elecciones se inscribió tarde, pero de los errores se aprende y esta vez, aunque un tanto adelantado, ya anuncia su campaña al 2016. Se vienen momentos muy difíciles al Perú, por eso voy a trabajar y por eso lucharé, porque si no, no, me iría fuera del Perú y vivir feliz y contento. El fundador de Juste ha sido ambulante, vendió verduras, frutas, fue lustra botas, aunque a su padre, un acomodado hacendado, no le gustaba la idea de que su hijo trabajara. Ha sido siempre independiente, tuvo su propia empresa de transportes, luego se metió en el negocio de los ladrillos en Huachipa, donde también vende patos y chanchos. Y todos estamos preparados para ser nuestra propia empresa, nuestro propio negocio. Tenemos capacidad, todos hombres peruanos tenemos capacidad de ser empresarios, por eso mi lucha es que un peruano siempre es empresario. Pero las cosas no fueron fáciles al inicio. Cuando intentaba formalizar sus empresas, recibió más de un trato discriminatorio, porque nos confesó, tenía un problema de tartamudez. Me iba preparando en laboratoria, porque antes era medio tartamudito, nervioso, entonces todo eso me iba preparando en laboratoria, en diferentes sitios. Y fue así que mejoró su manera de hablar. Pinazo tenía 45 años, hoy recuerda con cariño sus clases en San Marcos. Vamos a ver si me recuerdo. Yo puedo, yo salgo adelante, puedo triunfar en la vida. Oye, es el momento, salí adelante. Así, ¿no? Dar esa fortaleza. Por eso que vivimos el fuerte. Y más que estuve en el ejército, todo eso me ayudó bastante. Pero eso no bastó. Seguía sufriendo maltratos, según él, por no tener una profesión pese a ser empresario. Es así que increíblemente a los 53 años ingresó a la universidad para estudiar economía. Yo ingresé a la universidad a los 53 años y terminé a los 58, casi a los 59. Y para sacar mi bachillería hasta el año 2001. Y cuando ya me dan mi título también, ahí este año ya me dan mi título de 2001, saco mi título. A los 62 años llevó una especialización en el CAEN durante un año. Luego siguió la maestría en administración, pero él quiere el título. Y sus 71 años no son un impedimento, pues está a punto de comenzar las clases. Ahora es donde voy, los ministerios, pues sí que me dan mi lugar. El doctor pasa. Le gusta que le digan doctor Pinazo. Así es, ahora sí. Se siente orgulloso. Sí, me siento orgulloso porque te dan otro trato. Esta es la historia de quien quiere ocupar la presidencia. Y ya tiene algunas ideas para su próxima campaña. Pues no solo se dedica a la ladrillera, también tiene un negocio de abarrotes. Como he recorrido el norte del país, entonces traer en camionada, arroz, azúcar, fideos, entonces para prepararlos en bolsas que lleven, arroz Pinazo, azúcar Pinazo, fideos Pinazo, para que si la gente vaya... ¿Tiene su marca ya o recién va a poner? Voy a poner recién. Arroz Pinazo. Arroz Pinazo, azúcar Pinazo. Asimismo anunció que entregará préstamos a mil personas para que inicien sus propios negocios. Claro está, con miras al 2016. Entonces para mi campaña para el 16, ya tendré miles de personas que me acompañen para la campaña. Está muy bien que la silla la consigue. Pinazo. Pinazo. Gracias, gracias. ¿Keiko, Ollanta o Pinazo? Me quedo con Pinazo. ¿Pinazo Corazón? Exactamente. ¿Keiko, Ollanta o Pinazo? Pinazo. Pinazo Corazón. Claro, todo mi barrio, todo para usted. Va a ver. Tiene también fanáticos en redes sociales. Pinazo espera con ansias comprar el kit electoral para inscribir nuevamente su partido. Pues como se sabe, quienes no llegan al 5% de votos deben comenzar de cero. Pero para él, como lo ha demostrado, nada es imposible. Yo puedo. Yo triunfaré. Yo estaré adelante. No tengo miedo. Mi voz será transparente. Mi voz será líquida. Mi voz será, este, ¿cómo se dice? Escuchada. Escuchada por todo. Mi voz será escuchada por todo el país. La pinta es lo de menos. Vos sos un gordo bueno. Alegre y divertido sos un gordito. Muchas gracias al señor Pinazo por darnos su tiempo.